Carlos, Marcelo, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por estar este fin de semana, este sábado en la noche conmigo. ¿Y qué les parece si arrancamos este show de WWE Saturday Night con esta nota que les preparamos sobre los regresos de las superestrellas que parecían no tener retorno? Este 2020 pinta espectacular porque podríamos ver combates de alto nivel. Todos estamos felices de poder contar con ellos de vuelta al universo WWE. Veamos de quién se trata. ¡Qué emoción! Y ahora viajemos hasta Oklahoma donde se llevó a cabo una emisión más de Raw. Arrancamos los luchadores y sobre todo los luchadores mexicanos saben que es una falta de respeto lo que hizo. Se le está pasando increíble con toda esta situación. Es Rusev Miesa se fue a una luna de miel. Pero bueno, ¿qué les parece si les recuerdo la dinámica de esta noche para que sigan parte? Continuamos aquí en WWE Saturday Night con todo lo que tú quieres saber sobre el universo WWE. Y ahora vámonos con las news, con todo lo que ha sucedido esta semana, como por ejemplo que Tyrus O'Neill se suma a una noble causa. El marín tiene el universo WWE de cabeza con el rumor que podría, con un rumor que podría hacerse realidad y una leyenda elogia a una de las superestrellas latinas más reconocidas del momento. Que ya es parte de la familia Andrade y ver a Charlotte Flair elogiándolo. Me fascina, me encanta. De hecho vamos a hablar de Charlotte que se disponía a ingresar al ring este lunes, pero es sorprendida por Sarah Logan quien la golpea afuera del ring. Obviamente la reina no se iba a dejar. O que la victoria fue para la reina. Ahora llegó el turno de la lucha estelar. Seth Rollins ingresa al ring y es anunciado como el mesías de los lunes por la noche. Y este toma el micrófono diciendo que él ha sido el elegido para liderar el Monday Night Raw y se presenta como el Monday Night Messiah. Ingresan Kevin Owens y Samuel Joe. Impactante cómo terminó el lunes Raw, pero antes de terminar con este resumen vamos a ver los mejores cinco moves que vivimos en Raw. Arrancando obviamente por el número 6 al arquitecto, a Seth Rollins. O sea, todavía hay mucho más, mucho más que platicar del universo WWE. Todavía hay regresos. Ah, y la dinámica. Ah, dice él. Oigan, de hecho hubo algo muy interesante que sucedió en las redes sociales esta semana porque hicieron una entrevista muy, muy sincera con Carmela. Esto fue lo que dijo. Ay, Carmela cada vez me cae muchísimo mejor. Cómo sea, sincero. De hecho, si quieren ver toda esta entrevista pueden meterse a las redes sociales de WWE porque está bastante larga. Y sí, ya sabía que ellos teníamos una conexión. Ella fue porrista de los Lakers y yo soy porrista de los Lakers desde mi casa. Pero bueno, ahora ya nos pintamos de azul porque arrancaba este show con The Miz y una emisión más de The Miz. Wow, esto estuvo espectacular. Hasta Morrison se lanzó sobre Biggie con un vuelo desde la esquinata metálica y Coffey se distrae y The Miz se fulmina con un school crushing. Esta fue muy buena lucha. Pero ahora vayamos con una guerra de rubias y de las favoritas de todos ustedes. Mandy empieza burlándose de Alexa, quien responde con patadas en el estómago. Esto da pie a que la lucha tenga alta dosis de violencia. Y Alexa pierde por distracción de Otis y Tucker. Cada vez veo más seria esta relación, esta historia de amor de Otis y Mandy. Y bueno, hablando también de las mujeres de SmackDown, la que enfureció fue Lacey Evans, ya que se enfrentaría a Sasha Banks. Y Sasha Banks no se presentó, pero sí estaba ahí Bayley. Y además sigue más enfurecida porque se sigue metiendo con su hija. Así es como se empiezan a tejer todas estas historias rumbo al Royal Rumble. Así que pongan mucha atención y ya no se pueden despegar de todo lo que suceda en WWE. Y obviamente todos los detalles los tenemos aquí en WWE Saturday Night. Vámonos a un corte, pero antes sigan participando con la dinámica. Yo se las recuerdo. Qué increíble volver a tener a este grande, en todo el sentido de la palabra, en WWE y verlo otra vez en los shows. Y de hecho hay que recordar, porque hay mucho que recordar sobre esta ya leyenda de WWE Big Show. Y hay que recordar los momentos más importantes de cuando él se ha vuelto campeón, campeón de WWE. Empezando por este recuento. Aunque Ron Strowman se lleva la victoria en esta contienda, no se lleva el título ya que no fue una lucha por el título. Pero yo lo veo con los ojos bien puestos en el título intercontinental. Así que hago a Shinsuke Nakamura. Ahora vamos a platicar de Roman Reigns que llegó al ring. Dice que el 2019 fue un año de muchas bendiciones.